Confiamos en ustedes, quería a los jugadores, aparte, quería que el cuerpo técnico, si yo podía presentar a todos su cuerpo técnico, porque me pidieron que se acerque a Charancho, ¿puede ser? Charango, Charango, ¿puede ser? Pero me parece que me corresponde al cuerpo técnico. Gracias a todos, el cuerpo técnico va a presentar al doctor y a todos los jugadores. Gracias por venir. Bueno, Marcelo ya lo conoce, el profe Daniel Luez. El otro profe se llama Sebastián Faidia, más conocido como Charango. Un gran de la institución, el doctor Guillermo Tomás. Después, el entrenador alquero se llama Daniel Sarazzotti, que no pudo venir. Kinesiólogo Leonardo Solórzano. El masajista Leandro. Iniesta, Iniesta. Y después los sujineros, los legendarios, Mariano Poggio y Pedrito Gutiérrez. Doctor, sin decirnos cuál es el estado físico de los jugadores, díganos cómo se encuentran. Buenas noches. Están muy bien los jugadores, desde el punto de vista físico, se encuentran en un muy buen nivel. Tenemos, lamentablemente, como sucede habitualmente, algunos lesionados. Esperemos la recuperación rápida de ellos. Creo que en poco tiempo los van a estar a disposición del técnico. Algunos lesionados de jerarquía, digamos, para el nivel del equipo ya están en condiciones de participar. Y, bueno, lo importante es, creo, la posibilidad de recambio. Un grupo muy nutrido y con buenas capacidades desde el punto de vista físico. Y, fundamentalmente, desde el punto de vista de su capacidad social, de integración de los chicos nuevos. Gran capacidad de asimilación por parte de la gente más grande del plantel. Y, como es habitual, a ver verlo, después de muchos años que yo lo vengo viendo, la formación de grupos de excelentes personas. Así que, pienso que vamos a tener una buena temporada. Que hagan el puntero, que hagan el puntero. Y ya que está, le decimos, porque hay mucha gente que ha venido y le veo en la cara, que tienen voluntad de colaborar con el Deportivo de Marlos. Están haciendo falta algunas cositas. Y hubo algunos cambios también. El campo de fuego, qué fue lo que progresó, qué fue lo que se hizo en este receso del equipo. Bueno, se arregló el campo de fuego, que todavía nos falta un tiempito, que se quede tranquilo el técnico, que una semana más está a 10 puntos. Se arreglaron vestuarios. La verdad que tuvimos colaboración con toda la gente para terminar los baños de las populares. Que hace rato, hace 30 años que nos hacía un baño de las populares. Así que tenemos los baños para las damas y caballeros, como corresponde. Y bueno, después mejoras varias. Y en el futuro tenemos que terminar la platea y garantizar el campo de fuego para terminar esa hora. Para arrancar con esa hora, en realidad. Pero necesitamos la colaboración de todos. Todos los sábados está haciendo trabajar la gente. Hay gente acá que se está contando por ahí también. Y bueno, necesitamos que colaboren con lo esencial que es pagar la cuota. Eso es lo fundamental. O sea, hacerse socio del club. De ahí arranca todo. Después, bueno, con tiempo, con capacidad y con ganas se puede lograr lo demás. Así que bueno, le agradezco a todos los chicos. Ahora vamos a presentar la camiseta en un ratito. Como siempre en el Deportivo Perlo hay o falla. Teníamos preparado un par de cositas que no salieron. Pero creo que lo que pudimos presentar y lo que queremos lograr es que la gente esté junto a estos jugadores. Que es lo que tenemos que apoyar todo el año. Así que bueno, en un momento vamos a presentar la camiseta y vamos a sortear el buzo de Rodrigo. Y bueno, una de las camisetas nuevas. Así que bueno, les pido el aplauso para todos. Gracias. Le agradecemos a todo el plantel profesional la presencia del estrado. Así que pueden volver a sus puestos habituales previo a la presentación de la camiseta del Deportivo Perlo. El refugio está en el fondo. A todos aquellos que...